Yeah, yeah Ok Hostia, hostia Yo yu Yeah, yeah, yeah Sin problema Camino entre la niebla Que resguarda mi demencia Crítica mi locura Yo espero que su empresa emprenda No corto por los sanos Y mi cerebro está distante Las situaciones Complicantes Y la vida se está apagando He visto muertos que no están en paz y uno al trabajo Y he visto vivos que se sienten vivos y van despacio Este es nuestro espacio, como las piezas de ajedrez Clasificando la jugada en el rotondo aprende a ver Quejate en el espejo hasta que quiera atar el golpe Y si no hay nadie que te apoye bastará con tu ideal Se trata de aprender a tratar bien con las personas Yo por lo menos lo intento así que empieza a dialogar No pido educación pero si falta más cultura Mejor disloca la cabeza en vez de menia en la cintura Que tiran los hijos de tus hijas de los hijos Cuando vean que su abuela era payasa en este circo Es momento de empezar a superarse Momento de emprender, de crear y valorarse Te costará mucha historia mientras tengas esa venda Pero de ti dependerá tener la chispa que se prenda Trabaja tu legado y que nadie pueda frenarte Pero respeta a los demás, respérate, respétalas Trabaja lo valioso en esas cosas pequeñas Nunca olvides tu principio, lo aprendido aquí se enseña Yo, no llueve eternamente pero siempre hay un vacío Mientras yo me mantengo en el limbo y siempre desconfío Y si es que en esto no se fía por esas malas intenciones Que acabaron en algún momento con nuestras pasiones Y claro que me escapo a veces, no quiero problemas Bastará con una birra y una conversación amena No practiques la codicia ajena El odio es fácil de adquirir Y cuando no lo pienses otro quizás te pueda herir Yo, simple Somos seres hechos para amar y dialogar Con ello evolucionar demostrando inteligencia No te darás ni cuenta cuando llegue ese momento Lúcido en donde cobrarán tu penitencia La paciencia se adquiere El único don que hoy poseemos es amar y construir un mejor mañana Yo, como en sí no doy consejos Solo cuento que es mejor No lo cuento para que imiten Solo que ya pasa el dolor Aprendí de la experiencia Puesto que igual soy ser humano Y antes de aprender a amarle Suelte al odio la mano Voy con todo hacia la meta Sin dañar en el camino En este oasis anhelo Volver a ver a unos amigos Y cuando me toque el momento Espero que me recuerden Manto y lo dijo Perdón por eso de las plantas verdes Y es que a veces solo quiero paz Y hablar con mi persona Al menos ahí tengo el derecho de decirle Hey, razona A veces voy con suerte A veces no Y a veces solo voy Respaldado tan solo con eso De saber quién soy Fallé en mi pasado Y ahora intento no hacerlo Disculpa si vuelvo a fallar Pero yo no soy perfecto Querer creer que no te creen Eso es tocar fondo Y lo malo sería Que tu historia tenga un trasfondo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!